de este concepto. Bloqueo indirecto en ataque cuando recorta la defensa. La lectura de la defensa de los bloqueos por línea de fondo es básica para sacar ventaja. Así, si la defensa recorta por arriba, la mejor opción es la de ocupar la esquina aumentando la distancia con el defensor y ganando así más tiempo para un lanzamiento cómodo. Bloqueo indirecto en ataque cuando persigue la defensa. En ocasiones, la defensa impide que el jugador bloqueado reciba con ventaja. En esos casos, lo mejor es buscar continuaciones. Bloqueo indirecto. Defensa. Defensa del bloqueo indirecto cambiando. En ciertas ocasiones, el cambio entre los defensores que defienden un bloqueo es una acción que limita mucho las opciones del ataque, aunque posee los riesgos propios de los emparejamientos de jugadores de diferentes características. Aún así, las ventajas son también muy interesantes. Defensa del bloqueo indirecto negando. Una buena defensa de un bloqueo indirecto también es aquella en la que el jugador bloqueado interpone su cuerpo entre su atacante y el balón, anticipándose a la acción pretendida por el equipo rival. Defensa del bloqueo indirecto persiguiendo. Sin duda, el trabajo defensivo de un bloqueo indirecto es una acción que requiere de un esfuerzo físico considerable, buscando pasar rápido y pegado al atacante para que la ventaja que obtenga sea mínima. No obstante, en muchas ocasiones el esfuerzo es insuficiente, dando lugar al trabajo colectivo de ayudas y rotaciones defensivas. Defensa del bloqueo indirecto recortando. Cuando el bloqueo va a generar una gran ventaja al atacante, el defensor tiene opción de recortar el desplazamiento a realizar, intuyendo el lugar donde irá su rival. Ese movimiento defensivo tiene mayor riesgo contra jugadores que son buenos lanzadores y exige la colaboración del defensor del bloqueador. Triangulaciones Ataque Cuando para poder dar un pase es necesaria la intervención de un tercer compañero, se utiliza el término triangulación para definir la combinación de pases necesarios para lograr dicho objetivo. Podemos encontrar situaciones entre un exterior que combina con un jugador interior para que pueda recibir otro poste. O bien, situaciones de dos jugadores exteriores que combinan para que reciba un interior en buena posición. También es posible utilizar el concepto de bloqueo para poder estructurar un triángulo con ventaja ofensiva. En todos los casos, la lectura del juego y de los espacios descuidados por la defensa son claves para poder triangular correctamente. Defensa Triangular en defensa exige un gran trabajo de ayudas y recuperaciones, en especial para sobreponerse a bloqueos que dificultan la acción defensiva. El esfuerzo colectivo es aquí lo más importante, y los detalles técnicos, los grandes aliados. Triangular en defensa Pasar, cortar y reemplazar Al concepto explicado, en el dos contra dos, se le une el reemplazo como acción de un tercer jugador que fundamentalmente ofrece la continuidad en el juego. Este concepto, especialmente trabajado por los jugadores exteriores, ofrece dinamismo y lectura con ocupación de espacios. En la defensa de este concepto, se aplicarán las habilidades defensivas de triangulación, anticipación y ayudas.